Un grupo de pueblos inspirados en nuestro acuerdo de pensar y articular el progresismo y ayudar al diálogo. Inspirados también en lo que Alberto Fernández, el presidente electo, que es uno de los fundadores, nos planteó, de la necesidad de ayudar al diálogo. Hablamos no solamente con la presidenta del Senado, hablamos con el vicepresidente de la República, con el canciller, con ministros de Evo Morales. Y tratamos dentro de nuestras posibilidades de producir condiciones dentro de lo que corresponde a líderes progresistas para que se respete simplemente la sensatez. Si me permiten que hagamos un previo, recuerdo lo que está pasando en América Latina y en el mundo. Sí, claro, cómo no. Un presidente, más allá de su valoración política, la mía es positiva y acepto y por supuesto debo tolerar cualquier crítica. Un presidente gana una elección entre 9 y 10 puntos de distancia, se las controvierten y amanece el domingo y dice, mire, repitamos la elección. Señores, también estoy disponible para que todos los vocales electorales sean distintos, para que las 9 elecciones se hagan aún más, con estándares aún más altos de exigencia de transparencia. Eso es a las 7 de la mañana. Un presidente en su mandato electoral que convoca elecciones y cambia al colegio electoral. Y adivine qué hace la derecha boliviana y la derecha continental, por acción u omisión. Un golpe, es una barbarie lo que ha pasado en Bolivia. Y de algún modo todos somos Evo. Se le esfuerza a renunciar por la fuerza, no por la razón. Y el día del gobierno de Evo Morales es gravísima para la convivencia democrática. Esto va a inspirar a otras democracias. Acuérdense, en Chile ya hoy día le están pidiendo la renuncia a Sebastián Piñera. Y yo que soy adversario a Sebastián Piñera, nunca se me ha pasado por la cabeza desconocer su origen democrático. La OEA no tiene ninguna legitimidad en este caso. Y la ha perdido. Si tenía poca, ahora ya simplemente pertenece a lo más oscuro de la institucionalidad internacional que yo conozca. Por su origen, que podríamos discutir en otro momento, porque eso no es nuevo. Y por su comportamiento en este caso. Gracias. 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 Gracias.